Esta semana, fuertes lluvias inundaron todo Cancún, por lo que las clases se cancelaron, pero se les avisó a los alumnos ya estando en las escuelas. Llévate esto, anda, que está lloviendo. Está bien. Está lloviendo re mal. Yo no sé cómo no me sacan otro día que no se ha ido. Por andar tirando rostro en las inundaciones, al reportero del periódico de Peso, en plena lluvia, se le paró. La camioneta, claro. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. A pesar de la contingencia, el comandante de la guarnición militar, Manuel Virgilio Morales, se negó como siempre a ser entrevistado por los medios de comunicación. Y como siempre, salió pasito a pasito. Pasito tum, tum, pasito 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 tum de bomberos de cancún que como siempre estuvieron ayudando a la ciudadanía en uso de las facultades que me han sido conferidas le otorgo la gran cruz al mérito y las circunstancias no me dejaré caer y no me dejaré vencer hoy en el día de la libertad de expresión nuestro reconocimiento a todos nuestros compañeros periodistas que han decidido ejercer la segunda profesión más peligrosa en méxico en qué vives de puro milagro pero digo en qué trabajas así a primera vista como de que me des tipo de limonero adiós pues no señorita se corte que soy periodista lo que pasa que el periodismo deja muy poco